El libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrenta El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Amo al Señor porque Escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Me envolvían redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno decir Que tiene fe Si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano O hermana Carece de ropa y de alimento Necesario para el día Y que uno de ustedes le dice Que te vaya bien Abrígate y come Pero no le da lo necesario Para el cuerpo ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe Si no se traduce en obras Está completamente muerta Quizá alguien podría decir Tú tienes fe Y yo tengo obras A ver cómo Sin obras Me demuestras tu fe Yo en cambio Con mis obras Te demostraré Mi fe El santo evangelio Según San Marcos Llegó el día En que Jesús Yendo de camino A los pueblos De la región de Cesarea De Filipo Les preguntó A los discípulos ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que Elías Y otros que alguno De los profetas Entonces les preguntó Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les prohibió Que se lo dijeran A otros Después empezó A enseñarles Que el hijo del hombre Debía sufrir mucho Ser condenado En el Sanedrín Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Padecer la muerte Y resucitar A los tres días Esto Se lo decía ya Claramente Pedro lo llamó a parte Y empezó A ponerle reparos Jesús se volvió Y delante De los demás discípulos Reprendió así a Pedro Déjame seguir Mi camino Satanás Que tus ideas No son Las de Dios Sino las de los hombres Entonces Jesús Llamó A toda la gente Junto con sus discípulos Y les dijo Si alguien quiere Venir conmigo Renuncie A sí mismo Cargue su cruz Y sígame Porque El que quiera Salvar su vida La perderá Pero el que la pierda Por mí Y por el Evangelio La salvará La salvará La salvará La salvará Gracias.